Que era Luchanz, levantaba la pelota Luchanz, atención que vale, está el primero Rafaela, a gol, gol, Víctor, gol, sí, 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 de Rafaela, gol, de Atlético de Rafaela, Sergio Víctor, se quedó la defensa de Racing, apareció el chino Víctor, 1 a 0, la pelota rumbo al área, ahí está González, le quedó a González, abajo, viene, 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 gol, gol, Paul Fernández, gol, de Rafaela que lo liquida, llegó el córner, le quedó a Paul Fernández y ahora Atlético de Rafaela, le gana a Racing, aquí en Avellaneda, 2 a 0.